Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimiento de cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya que noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento No lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento He vuelto a un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si hiciera hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuesta Y si mi mente falla, mi corazón No quiero que te vaya, yo te doy la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Chau! Y tú sabes, 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 capaz de que quay más Y te vas, sin decirme nada, sin saber o que fallé DJ Yayo, DJ Yayo El que produce solos